A continuación, vamos a ver cómo se realiza la entrega de una tarea que requiere confirmación por parte del alumno. En primer lugar, entras a la asignatura y compruebas si existe una tarea para entrega. En este caso, en el apartado de evaluación, encontramos la tarea número 2 en la que podemos realizar el envío de la tarea. Entramos en Agregar entrega y nos aparece el espacio para incluir el archivo correspondiente. Lo adjuntamos y procedemos a guardar los cambios. Como ves, en esta ocasión el profesor ha establecido que debes confirmar que la tarea es definitiva y que por tanto ha dejado de estar en estado de borrador. Puedes realizar determinados cambios o editarlo hasta que lo consideres oportuno, siempre dentro de los plazos establecidos para la entrega. Y cuando consideres que tu entrega es óptima, pulsar en Enviar tarea. No debes olvidar que cuando procedas a enviar la tarea de forma definitiva, no podrás realizar más cambios. En este caso, vamos a hacer uso también del apartado Comentarios en el que podemos indicar al profesor cualquier cuestión relevante. Aquí podemos decirle que realizamos la entrega en plazo. Guardamos el comentario y enviamos la tarea de forma definitiva. Y comprobamos que el profesor nos solicita que confirmemos que el trabajo es de elaboración propia, a excepción de aquellas partes en las que hemos reconocido la autoría de la obra o parte de ella a otras personas. Si no confirmamos este apartado, la plataforma no nos permitirá realizar el envío definitivo, por lo que debemos confirmar y proceder a realizar el envío definitivo. Como puedes comprobar, el envío ya se ha realizado y no cabe la posibilidad de realizar más modificaciones.